¿Qué es los radares meteorológicos? Un vórtice que pueda generar tornados en superficie. El equipo estará plenamente operativo dentro de dos años. Si bien ya comenzó la capacitación de funcionarios, aún se prepara el llamado a precios de empresas internacionales. La inversión es de 3 millones y medio de dólares a través de un fideicomiso de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Así se verá el radar que se instalará en las proximidades del pueblo Viasini, en Salto, a unos 85 kilómetros de la capital departamental. Entre los radares ubicados en Argentina y Brasil, cubre una de las zonas en norte del país, es una de las zonas de mayor tormentas convectivas que ocurren durante primavera, de toda la época cálida y el verano. Con lo cual es un desafío muy grande y así la idea es formar regionalmente un mosaico en el cual una tormenta viene surgiendo. Se detecta en un radar argentino, luego pasa sobre un radar uruguayo y luego continúa hacia Brasil, por ejemplo. Entonces ese mosaico, todo eso es muy útil para la región, entre todos los servicios meteorológicos que estamos en combinación, para hacer las alertas tempranas. El radar será el primero a instalarse en Uruguay, pero el objetivo es construir al menos otros dos para cubrir todo el territorio nacional. Tener un radar meteorológico nos permite identificar con claridad dónde acontecen las granizadas en tiempo real y entonces nos permite poder anunciar previamente si efectivamente tenemos oportunidad de comunicarlo.